La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Oh Jesucristo, qué lindo eres Eres camino, eres la verdad La Navidad al puro estilo de talla caja Juan Cabelita Música Dedicamos con mucho cariño al Perú Profundo La Danza Competitiva Música Música Esta obra redentora del Hijo de Dios Es la obra más hermosa del universo Es la obra redentora del Hijo de Dios Es la obra más hermosa en este mundo Música 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 Señoras y señores Escucharemos por primera vez Tonos variados en secuencias rítmicas Con los que se cuenta la historia completa De la obra redentora del Hijo de Dios Realizado hace dos mil años Música Los temas ya han de escuchar a continuación Música 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 Saludamos a nuestros colegas y amigos Alberto Música Alberto Maril Aguilar Antonio Música Antonio Mesa y Antonio León Música Y a los danzantes de la provincia de Tallacaja Música Suya para Música 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 Vamos, vamos, punta cocha Música 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 El verde lorito dedica con mucho cariño dedica con mucho cariño a estos tonos a su linda esposa Ana Limas Quispe y a su hijo loquito filósofo Abel García Limas que se haya en la patria celestial Música Música Y ingresamos a la parte de Maribel Machas Música Pañuelo Aiví Mover el pañuelo Cuyo significado es cuando Cristo muere Los soldados rifan su pertenencia del señor para llevarse cada uno Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién ganará? Con estos tonos dirimen superioridades en base a técnica y resistencia. ¿Quién será el mejor? ¿Quién será el mejor? ¿Quién será el mejor? Así, así, Florinda Palomino y los hermanos Julio y Beto Escobar en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿A quiénes lo recuerda con mucho cariño a la familia García Lima en Huancayo, Perú? Un saludo especial a los hermanos Ayas Poma, hermanos García Limas. Eder, Mercedes, Gloria, Irma, Ana, Eva, David e Isabel. ¿Quién será el mejor? ¡No! ¡No! Así, así, hermanos. Luis y Pascual, Luis y Pascual Palomino Ramón, José Palomino Herrera, Ciro Palomino, Desde Metro de México. Desde Metro de Calano al Monacir, por Rocha, Matidamba y Tranca Pampa, Guare. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Es el cambio de tonos y otros bailes rítmicos, complejas, competitivas. ¡Ay, ay, ay! ¡Brr! Y esta parte es llena Secuencias de preparación para entrar a preguntas y respuestas Música que pregunta Zapateo que responde ¡Eso! ¡Ganas con gana! ¡Felices Pascuas! ¡Venturoso Año Nuevo! ¡En el Mercado Raez Patiño! Para Mancio García Pérez Tienda de Artefactos número 180 Y todos los trabajadores del mercado en general ¡Qué linda fiesta de Navidad y Año Nuevo y Nacopalca! ¡Así, Ancines, Darío, El Silvio Palomino y Héctor Ventura! ¡Si, Ancines, Darío! ¡Gracias! 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 En Vilca Gosto Felices Pascuas Antonio Guerra Cárdenas, Luis Palomino Ríos, Elena Ventura García, Honorata García y Máximo Aguirre. ¡Gracias! ¡Gracias! Está demostrando su gran arte y destreza. ¡Gracias! 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 Este es Luis Chongá. Estamos invitando a que se retiren los asistentes, se la contienda, se les agradece, pues ya se acabó la competencia. ¡Witch High! ¡Witch High! ¡Gracias, gracias, público maravilloso! ¡Y se va despediendo Urbano Aime, el Internacional Huaychó, Huatáncara! ¡Felices Pascuas! ¡Venturoso Año Nuevo! ¡Hermanos Arcires, Ibequichamorra Balbín y familia! ¡Construyendo nuestro nuevo Perú! ¡Felices Pascuas! 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 ¡Felices Pascu ¡Suspa y no a chay mi guna chay mi guna, wama chay de wachka! ¡Suspa y no a chay mi guna chay mi guna, wama chay de wachka! ¡Suspa y no a chay mi guna 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 ch Así, así, gocen en Juari Eduardo Melchor y esposa Yolanda Chiván Edilberto Melchor y Paulina Grispe Leoncio Palomino y esposa Gloria Melchor Epipanio Chiván y esposa Lidia Poma ¡Wii! ¡Oh! Epipanio Chiván y esposa Yolanda Chiván y esposa Juz tengo Con mucho cariño a Juari Para Demesio, Chihuahua, Pérez y Esposa, Lidia, Melchor, Cumbias Como bailan los hermanos Wilber, Chihuahua, Flor Poma, Versi, Guamán, Maribel, Chihuahua Para Demesio, Chihuahua, Flor Poma, Versi, Guamán, Maribel, Chihuahua Para Demesio, Chihuahua, Flor Poma, Versi, Guamán, Maribel, Chihuahua La Doña, Chihuahua, Flor Poma, darkness, Olamo, Maribel, Chihuahua La Doña, Chihuahua, Flor Poma, Versi, Guamán, Maribel, Chihuahua ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Un saludo especial en Tintay para Raúl Alarcón y las señoritas Maylí, Rocío y Liseta Alarcón Así, así, con cariño, señora Edgardina Chonce Así se baila en Tintay Así se baila en Tintay para Raúl Alarcón Así se baila en Tintay para Raúl Alarcón ¡Suscríbete! 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 Misionero, o pa' más conocido, o quien se quiera ir ahora, a tal de pasquillas, grita. Con todo cariño para los amigos choferes de la empresa de transportes de autos de servicio, Ruta Vilca Cotorajopalca. ¡Así, así, señora Andrea Pacheco, bailando en Ayapán, papásculas en Xocos! Ruta Vilca Cotorajopalca. Ruta Vilca Cotorajopalca. Ruta Vilca Cotorajopalca. con Terayo Castillo y esposa Graciela León. Como buenas mentiras, de las malas lenguas, por tu propia culpa, te has alejado. Como buenas mentiras, de las malas lenguas, por tu propia culpa, te has alejado. Tú que son te fijas, siendo un maldado, tu propia cociencia, te has alejado. Como sanito, tú que son te fijas, siendo un maldado, tu propia cociencia, te has alejado. Salud, salud, con la rica cervecita en Santa María, River, guitarra. ¡Qué linda fiesta de Año Nuevo, en Surcubamba, 1984, mayordomo Manuel Meréndez y señora Gavila del Pozo! ¡Gracias! ¿Y cómo baila Chichipana? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa las notificaciones! Quiraguara saluda a su padre Feliciano Castillo Y recuerda a su madre Paulina Cumbias en anexo de chamicería Del conjunto Azapara del Centro En Pampa está Ayacaja El saludo para el señor Avilio Tobar González y familia Y recuerda a su madre Paulina Cumbias en anexo de chamicería Y recuerda a su madre Paulina Cumbias en anexo de chamicería Y recuerda a su madre Paulina Cumbias en a uży burns de chamirse Ser Neficial Así, Moisés León y esposa Delia García en Vilcacoto Siempre con conjuntas a parar el centro 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 Saluda con conjuntas a parar el centro Siempre 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 con conjuntas a parar el centro